Música Al parecer hay un kids club, pero no está Baby Música 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 ¿Cuál es la de con agua? Estamos en el desayuno, ya comimos y comimos el café. Vamos a ir al hotel a poner a cargar la GoPro de José, ponernos traje de baño todos desde donde está bien, bloqueador, para ir a las albercas y al Lazy Berber. Esta noche a Vallarta. Ya les comunicaremos que hacemos esta noche. Y luego tendremos planes para hacer algo en la noche. Después de al fin salir del cuarto estamos ya en la alberca de al lado que es en el Mayan. Y está en Lazy River. Solo vamos a buscar un camastro para dejar las cosas y ya meternos al fin. Ya son como las dos de la tarde y no hemos hecho nada hoy. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Iguana! ¡Ya comimos! ¡Gracias! 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 Estamos en la cena, estamos en el cumpleaños de alguien, le van a tocar las maletas, ¿quieres que sea tu cumpleaños, está José, Valentina, ¿qué pediste? El tío de res, buenísimo, lo has probado, pruébalo, ¿tú? El tío de res, ¿tú? ¿Qué pediste, Pá? Róbalo escamado en papa. ¿Frida? Filete de res. Y yo tengo un dúo de costillas con filete de res. ¿Con? Provecho. Repriles de cajeta. Y macabús de queso. ¿Qué tal? Bien, carácter. Está buenísimo. ¿Qué, señor? ¿No te gustó? Bueno. El gran volante. Ya estamos en el hotel y nos vamos a despertar súper temprano porque vamos a ir al barquito y vamos a ir a las Islas Marietas. Entonces vamos a dormir como cinco horas, mañana vamos a desayunar y a ver si me acuerdo de grabar mañana. Nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Si, pero no he hambre pero el papá. ¡Geoc Здávamos! ¡No he acompatado! ¡Violunos! ¡T lugar machen fin! ¡Vamos a buscar. ¡Vamos a merely! ¡Vamos v Estamos de Además! ¡Vamos a várias hong left ideas! ¡Vamos a la carta!!